Hola pedacitos de kimchi, me van a acompañar a entregar pan, hace derecito y no hace tanto calor, entonces está bien. ¿Se acuerdan cuando hace unos días JD estuvo de fiesta con la turra? Pues es ahí donde está lo amarillo, el edificio amarillo, es ahí donde fueron de fiesta. Yo entregué el pan, ahora solo he ido al super, pero pienso que ir al super, un poco el chiri. No va a resucar tan bien, así es que tal vez me ahorre el super el día de hoy. Ah, ya se fue mi auto, vamos. X, quería subir caminando. En el video de hoy les quería hablar acerca de mis amores, que no son tantos y que no son tan entretenidos mis historias, pero resulta que es un chacán, en Perú de Ocho. Hola pedacitos de kimchi, buenas tardes. ¿Cómo estás, pendejo? Vamos a que yo coma un fideo. Una cosa enterosa. Que tengo un antojo de ese fideo desde hace como un mes. Vamos a comer aquí, creo que los interrumpí. Ya llegó mi comida. ¡Qué delicioso! ¡Hola pedacitos de kimchi! Estamos empezando el vlog de hoy. Ya son como las casi dos de la tarde. Y estamos en el estudio. Tal vez lo recuerden, porque aquí grabábamos mucho antes. Pero ya no, y nos acompaña Samila. Y vamos a grabar ahorita una cosa sobre algo que ustedes, digo, nos han preguntado muchísimas veces. Ya les hicimos un video al respecto, pero todavía tienen dudas. Entonces, pues, de eso vamos a ver el video. Estamos en modo súper profesional y tenemos hasta pantalla verde. Vamos a hacer unos trucos muy acá. Haz que te vas a caer de un precipicio. ¡No! ¡No! ¡This es mi favorite part, ¿verdad? ¡Esto es mi favorite part, ¿verdad? Me acuerdo porque me están grabando, pero están muy tontos. Hasta tu van peor que hice. ¡No! Ahora, vamos a la escena de la fiesta. ¿Y las luces para qué? ¡Excuse me! ¿Puedes ponernos la luz aquí a ver? ¡No! Sí, eso es bueno, en realidad. Eso es bueno, gracias. Bueno, pues se supone que este va a ser la fiesta. Por eso estamos como tan oscuras. Porque de eso se va a tratar el asunto. Es como traer a niños de cinco años al estudio. ¿Desde aquí desde esta pantalla o no? Sí. Vamos. Dos minutos de inocencia. ¡Ay, ajá! Ya, ahora sí, ya grabamos la última escena. Solo vamos a grabar unos close-ups. Y ya. Luego nos vamos... Al infierno. Si necesitan reguetón, dale. Y Samuel agarrándose las boobies como siempre. Pero ahora sí ya acabamos de grabar. Todos siguen aquí, perdiendo su tiempo. ¡Ay, no, no, no! ¡Me está faltando! Daniela se estaba desnudando, creo, dijo. La plana estuvieron. ¡Por Dios! Así es. Y escuché que a Sammy le dieron un claquetazo en las boobies. ¿Cómo fue eso, Sammy? Eso es. Me la siento como más pequeña ahora. Mamoplas. Se llama mamoplas. Y no te cobre. ¿Quieres traer la otra? Estoy realmente agradecido. Yo todavía no termino de apagar la mía y aquí se la hicieron, gracias. Ya saben. ¿Quieren reducción de boobies? Vengan, les doy un claquetazo. ¿Aumento no funciona? Yo necesito como... Sí, haz varios hasta que se te informen. No, no es cierto, pues ya digan adiós, ya se acabó todo. ¡Ya se acabó todo! ¡Bye! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Erika más que igual! ¿Se marearon? Pues ya salimos del estudio y hace mucho calor. Hay mucha humedad. ¡Ay no! ¿Quieres unas chanclas feas? ¡No, así! ¡No! Ahora se vistió, hoy se vistió de coreana. No, no es cierto. Sammy se vistió de ranchero, de costeño. Ay, ¿saben qué odio? Las voces de las coreanas. ¡Qué nada! ¿Qué odias? Las voces de las coreanas. O sea, no me importa. ¿Qué? ¿Por qué? Yo también. O sea, a ver, imita unas, imita unas. Son súper... No, no, no están así. O sea, son súper nasal. O sea, lo que pasa es que ellas tienen un tipo de voz cuando hablan con amigos, o sea, amigas. Y un tipo de voz cuando hablan con un nombre. ¿Por eso digo, a ver, su voz normal? Entonces, como que la voz... No, la voz re macho. Hola. Me llamo... Ah, ¿qué hablan? No, o sea... Me llamo... Vinci. Lo que pasa es que la voz normal es como si estuvieran peleando todo el tiempo, me parece. ¿Tale? Como... No sé, o sea, hablan solamente... ¡Es como una voz normal! Malica, te imítala. Dios mío. Ya nos subimos al metro. Ahí está Diana. Hola. Hola. Ya dejamos a... a Sammy, a Daniela y a Eriki, que fueron a comer a Sorwood. Pero nosotros tenemos otras cosas que hacían aquí. Ya me senté. Diana estaba haciendo snaps. I was. A ver, enséñales un snap. Vamos a enseñar un snap. ¿Cuál que es? Ah, mira. El de... ¿Eh? Ese. Es muy sorprendente. Y eso es a lo que nos dedicamos en el metro. La chava que está al lado de mí, muy amable, me sirvió el asiento. Se me olvidó del lugar y me dejó el asiento. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.